Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido a nuestro canal. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Kan Yaman, la vida que pasaré con Demet es un regalo para mí. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, uno de los actores populares de Turquía, hizo declaraciones sinceras sobre su relación en entrevistas recientes. Las sorprendentes declaraciones de Yaman sobre su relación y vínculo emocional con Demet Demet causaron gran repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles. Kan Yaman, quien recientemente ha hecho declaraciones sinceras sobre su relación con Demet Demet en muchas entrevistas, dio pistas sobre los detalles de su relación. Según las declaraciones de Yaman, el vínculo emocional entre él y Demet Demet es bastante fuerte. El actor afirmó que cuando vio a Demet se dio cuenta de que ella era la mujer con la que pasaría su vida. Las declaraciones de Yaman despertaron curiosidad sobre el futuro de la pareja en común. El vínculo emocional del actor con Demet y su sueño de pasar tiempo juntos fueron recibidos con gran alegría entre sus fans. Los sentimientos románticos que Kan Yaman expresaba en sus entrevistas despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. El profundo amor y la devoción del actor por su relación con Demet lo hicieron aún más atractivo a los ojos de sus fans. En sus entrevistas, el relato de Yaman sobre su primer encuentro con Demet atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La descripción que hizo el actor de los sentimientos que sintió cuando vio por primera vez a Demet conmovió a sus fans. La historia romántica de Yaman con Demet se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El vínculo emocional del actor con Demet y su sueño de pasar tiempo juntos impresionó a sus fans. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman fueron ampliamente comentadas en el mundo de las revistas. Las confesiones del actor sobre su relación y vínculo emocional con Demet fueron recibidas con gran interés por sus fans. El sueño de Yaman de pasar tiempo con Demet fue recibido con gran alegría en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del actor sobre su vínculo emocional con Demet fueron recibidas con una amplia sonrisa entre sus fans. Los sentimientos románticos que Kan Yaman expresaba en sus entrevistas despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. El profundo amor y la devoción del actor por su relación con Demet lo hicieron aún más atractivo a los ojos de sus fans. En sus entrevistas, el relato de Yaman sobre su primer encuentro con Demet atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La descripción que hizo el actor de los sentimientos que sintió cuando vio por primera vez a Demet conmovió a sus fans. La historia romántica de Yaman con Demet se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El vínculo emocional del actor con Demet y su sueño de pasar tiempo juntos impresionó a sus fans. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman fueron ampliamente comentadas en el mundo de las revistas. Las confesiones del actor sobre su relación y vínculo emocional con Demet fueron recibidas con gran interés por sus fans. El sueño de Yaman de pasar tiempo con Demet fue recibido con gran alegría en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del actor sobre su vínculo emocional con Demet fueron recibidas con una amplia sonrisa entre sus fans. Los sentimientos románticos que Kan Yaman expresaba en sus entrevistas despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. El profundo amor y la devoción del actor por su relación con Demet lo hicieron aún más atractivo a los ojos de sus fans. En sus entrevistas, el relato de Yaman sobre su primer encuentro con Demet atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La descripción que hizo el actor de los sentimientos que sintió cuando vio por primera vez a Demet conmovió a sus fans. La historia romántica de Yaman con Demet se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El vínculo emocional del actor con Demet y su sueño de pasar tiempo juntos impresionó a sus fans. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman fueron ampliamente comentadas en el mundo de las revistas. Las confesiones del actor sobre su relación y vínculo emocional con Demet fueron recibidas con gran interés por sus fans. El sueño de Yaman de pasar tiempo con Demet fue recibido con gran alegría en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del actor sobre su vínculo emocional con Demet fueron recibidas con una amplia sonrisa entre sus fans. Los sentimientos románticos que Kan Yaman expresaba en sus entrevistas despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. El profundo amor y la devoción del actor por su relación con Demet lo hicieron aún más atractivo a los ojos de sus fans. En sus entrevistas, el relato de Yaman sobre su primer encuentro con Demet atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La descripción que hizo el actor de los sentimientos que sintió cuando vio por primera vez a Demet conmovió a sus fans. La historia romántica de Yaman con Demet se ha convertido en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. El vínculo emocional del actor con Demet y su sueño de pasar tiempo juntos impresionó a sus fans. Las sinceras declaraciones de Kan Yaman fueron ampliamente comentadas en el mundo de las revistas. Las confesiones del actor sobre su relación y vínculo emocional con Demet fueron recibidas con gran interés por sus fans. El sueño de Yaman de pasar tiempo con Demet fue recibido con gran alegría en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones del actor sobre su vínculo emocional con Demet fueron recibidas con una amplia sonrisa entre sus fans. Los sentimientos románticos que Kan Yaman expresaba en sus entrevistas despertaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. El profundo amor y la devoción del actor por su relación con Demet lo hicieron aún más atractivo a los ojos de sus fans. En sus entrevistas, el relato de Yaman sobre su primer encuentro con Demet atrajo gran atención en el mundo de las revistas. La descripción que hizo el actor de los sentimientos que sintió cuando vio por primera vez a Demet conmovió a sus fans. Seguiremos ayudándote a descubrir que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!